Música 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 Welcome to tomorrow weon Mira te voy a compartir esta wea Por whatsapp para que veas ahí Hace media hora atrás Música 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 Si po Música Música Los vas a cagar Música Otra vez Yo me tiraría a la zona, al toque, abajo, derecho Seguro ya, garrón Me doy cuenta que seguís teniendo los dedos más rápidos del oeste Digo que ese cuncho había agarrado la jabón, pero... No, dale, no, tranquilo No, me dio agua en la raja, culión Aquí Aray Aray Lo del estero Ah, sí, lo del estero Que chaste esa wea, no? Los autos dentro del estero Es que está acá Tengo gente acá wea Enemies spotted, near me Ah 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 No, 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 no Perfecto ¡Ah! ¡Ajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No queda uno! ¡No queda uno! Está abajo en la casa Está arriba Ah, me bajó el culo, está aquí A mi marca No, amigo Está ahí Ah, se cambió el culo Ahora, ahora Bueno amigo, bueno amigo We're inside the ring, got the positional advantage Healing Administering medical aid Attention, delivery care package Care package incoming, let's get to the LZ Too well No, no, no Igual podría cambiar a la flatline Y dejar de guayar con esta hueá ¿A no? No, no, no No, no No, no 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 No, no 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 No, estamos mejor Otra siguiente, entre ese Evo Shield y lo que tengo puesto, prefiero irme el Evo Shield, ¿no? Digo, he estado準備ando en la zona delPlus. Ah Si, se la vi Oh, weón, ríeme Ahora, ríeme, ríeme Que weón ¿A quién? A lo bueno ¿Lo noqué o lo mataste? ¿Có esto? ¿No, ¿no? 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 ¿Cómo está el dolor? ¿No? ¿La vaga los tries, no? ¿No? 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao, chao! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rings nearby! 1 minu' till close ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? No, no te atras, no te atras, a mí sí. cuidado 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 se le saque la pistola yo hay que ir, hay que ir toma, toma, toma estamos como... Oh. ¿Puedo aclarar a esta altura? ¿Puedo aclarar a esta altura? ¿Puedo aclarar a esta altura? ¿Puedo aclarar? ¡Puedo aclarar! ¿Estamos cerrados? ¡Span a este sujeto! ¡Tengo miedo porque hay otro team! ¡Ah, allá van! ¡Puedo aclarar! Pero ese es solo. Ahí le estás sacando la chucha. ¡Puedo aclarar! ¡Tengo la ulti! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡No! Ahí, ahí Herr KAYO. acá, acá, acá pon ahí, aquí, acá, acá pon ahí, pon en la puerta, en la puerta, en la puerta ahí arriba el culio ahí, acá, acá vamos, vamos, vamos Nico this is where it ends you